Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Soy Polina Martínez y mi deporte es judo. Empecé a practicar mi deporte a la edad de 7, 8 años más o menos y fue porque soy una persona muy hiperactiva. Entonces mi papá me llevó a un médico a ver qué tal, qué se podía resolver. Quería medicarme y la verdad como que no fue la mejor opción. Entonces probé el deporte de gimnasia y probé el deporte de lucha antes de probar el judo. En la gimnasia me corrieron porque lastimé una chava. Me gustaba ver mucho esto de la WWE y me sentía Randy Orton y todo eso. Entonces recuerdo que estaba en las barras, una chica me empuja, yo me levanto enojada y le quiero aplicar una llave y la lastimo. Por lo tanto pues me corren, por así decirlo, de ese deporte y empezamos a buscar un deporte de combate. La verdad es que el deporte de judo pues en ese momento no era tan conocido y no sabía ni qué era. Pero pues era un deporte que me cansaba y que cumplía pues con los requisitos que querían los doctores, ¿no? Que llegara, descansara y durmiera. Y pues me encantó, es un deporte maravilloso, es un deporte muy bonito, con muchos valores, con mucho amor, creo que pues se los voy a externar, es mi pasión. Entonces así comencé y ahí me quedé y ahora yo lo veo como un estilo de vida. Mi competencia favorita es a los 10 años en una Olimpiada Nacional que fue en Guadalajara, Jalisco. Y pues fue mi primer oro que pude dar, súper chiquita, muy ansiosa. Entonces como que en ese momento de nuestras vidas no sabemos qué es ganar y qué es perder, sino simplemente queremos pues dar un buen resultado y a partir de ahí empecé a tener una buena carrera deportiva. Incluso mi primera competencia en 52 fue con una chica muy fuerte que ya tenía 28 años y se me reventó la ceja en el primer combate contra ella. Entonces iba ganando, no me quería dar por vencida, quería obtener ese primer lugar en esa competencia pues para ascender a los 52 kilos de primera figura. Entonces lo logré, es una buena competencia pero basada en una mala experiencia porque me quedó una cicatriz en mi cara. Sin embargo es una cicatriz que amo y que abrazo mucho. Realmente yo en mis tiempos libres me encanta escuchar música. Un gusto culposo es que amo el reggaetón. Mucha gente no se anima a decirlo, pero me da como esta energía, esta vibra súper bonita. Entonces me encanta el reggaetón. También me gusta meditar, pero soy pésima. Tengo que confesarlo, soy pésima meditando porque no me puedo concentrar y mi mente divaga, divaga, divaga. Me gustan los videojuegos, pero los antiguos. Más que nada como poder jugar Mario Bros, Pac-Man, Rayman. Esos juegos que son como de antes. Y pues qué más me gusta leer. Leo bastante, pero tengo que leer bastante porque es obligatorio, porque mi carrera me lo exige. Estudio Derecho. Pero también me gusta leer libros como de autoayuda, superación, de motivación, de amor. Uno que otro. Y bailar, me gusta mucho bailar. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar a mis 22 años realmente es dar lo mejor de ti y decir lo que sientes en el momento. Creo que alguien que transmite lo que siente y es sincero siempre va a conectar con todo el mundo. Entonces mi consejo es, si quieren a alguien, díganselo porque nunca vas a saber cuándo es el último día que lo vas a ver o cuándo es el último día que lo vas a abrazar. Nadie tiene la vida a comprar. Entonces hay que vivir el día. Gracias. Gracias por ver el video